Continuamos con más información, está en el estudio Stephanie Ochoa, quien nos va a platicar sobre las nuevas empresas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Nuevas empresas, Stefi, te escuchamos y te vemos. ¿Qué tal Héctor y Blanca? Efectivamente, hoy el Departamento del Tesoro emite nuevos nombres de vínculos con el narcotráfico. En esta ocasión resulta bastante curioso ver cómo cada vez el narcotráfico se enfoca más en espacios relacionados con el sector restaurantero, con el sector gastronómico y de esta manera ellos pretenden ocultar los delitos, por ejemplo, el lavado de dinero, que es uno de los más comunes. En este caso hay chefs, restaurantes involucrados. Vamos a ver qué es lo que anunció hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las personas que están involucradas con el narcotráfico tienen que ver directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene como líder a Nemesio Oseguera Cervantes y también a la organización criminal de los Queenies, encabezada por quien ahora está preso, Abigail González Valencia. ¿Pero quiénes son estos personajes? Bueno, primero que nada hablar de las empresas que están involucradas bajo la razón social de operadora, los famosos S.A.D.C.B., razón social bajo la que opera el restaurante Kenzo Sushi en Guadalajara, Jalisco. Este restaurante resulta curioso porque lo primero que encontramos cuando vemos su página de Internet es exclusividad, prestigio en la entidad y sobre todo destacan el nombre de los chefs que están al frente de este restaurante y que de manera directa están ligadas con el narcotráfico, así lo señala el Departamento del Tesoro. Los dos chefs son papá e hijo. El primero, el padre, es Alfonso Corona Romero y el hijo es Edgar Alfonso Corona Robles. Ellos son dos de los chefs que están involucrados directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación y con los Queenies. Se asegura en el comunicado que se emite hoy que ellos podrían ser prestanombres de estas organizaciones criminales del narcotráfico. Ahora, otra de las empresas que también está vinculada con estas dos organizaciones, bueno, es la razón social que tiene el nombre de comercializadora Trade Clear S.A.D.C.B., bajo la que opera el restaurante conocido como Bake and Kitchen. Aquí se vende comida artesanal. La página de Internet, bueno, destaca los desayunos, las comidas, comida gourmet que se puede consumir en este restaurante que también se ubica en el estado de Jalisco. Pero, ¿quién está al frente de este restaurante? Es Salimi Abouzaid El Valle. Ella también trabajaba en el restaurante Mizu Sushi, que en años anteriores fue vinculado también con el narcotráfico por el Departamento del Tesoro. Y ella tenía un puesto en el periódico Uno Más Uno, que se vio involucrado en estos temas hace también aproximadamente dos años, desde 2015. Este restaurante está ligado directamente a Abigail González Valencia, el líder de los Queenies. Ahora, Salime está relacionada con este tema del narcotráfico y no solamente ella, también su familia y sus hermanos. Recordar que el periódico Uno Más Uno tenía hasta el año 2016 como vicepresidente a Naim Livien Tella, que era el vicepresidente de este periódico. Sin embargo, se le vincula con el narcotráfico. Después se le gira una orden de aprehensión en su contra y resulta que él es esposo de la hermana de Salime, quien es Yamile Abouzaid El Valle. Ella es esposa de Naim y, a su vez, él es cuñado de otro de sus hermanos, de Juan Manuel Abouzaid El Valle, hermano de Salime. Esta es parte de la relación que el día de hoy anuncia el Departamento del Tesoro, nuevos nombres, y parece que la lista sigue creciendo. En la última emisión del Departamento del Tesoro, había otro chef, parte de lo que sucede con esto, el gusto por el sector gastronómico y restaurantero. Blanca, ¿qué pasa? Es que esa es una buena fórmula, Héctor, para poder lavar dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Vaya entramado, un entramado complicado. Hay que entender muy bien los nombres, los apellidos, la relación en ese sentido. Qué bueno que nos trajiste aquí. Sefi, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte.